Hijo del perro guayo, tu intermaría 21, tu cabellera va a estar en el nitrito, c***o. Aquí en León y en todo el mundo, la secca pizarra. ¿Sabes lo que se plantea al perro? Esto. Hace el nieto del santo. Déjame presentarme, yo soy Daga, campeón crucero triple A. Te reto ahorita por tu campeonato. De todas formas, ni Dorian ni Conan existen en esta empresa. Pero la sorpresa la voy a dar yo. En tres meses, Conan el Bárbaro regresa a la lucha libre. Primer encuentro de nuevos valores. Estos comecitos vienen haciendo las cosas bien. Los mil reyes causaron expectación y ahora sensación entre las féminas del León Marajuato.